Hola mis queridos amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Poli, detrás de acá está el gran Pokerronix Y el día de hoy tenemos un nuevo episodio en el cual preguntaremos a la gente si quiere jugar con nosotros al sí o no ¿De qué se trata esto? Durante un minuto tú tendrás que evitar decir sí y no Y si lo logras te llevarás un vale descuento de nuestro oficiador del día de hoy Nankam Estamos por si acaso, si quieres saberlo, en la segunda edición de Street Icons Y aquí buscaremos a los participantes o las participantes que jugarán con nosotros, acompáñame Hola, qué bonito tu pantalón Hola, gracias Está muy a la moda Gracias Mi flaca también usa y nunca lo entendí Se llama acampanado Se llama palazo, pero sí ¿Palazo? Sí Ah, mancha, qué interesante nombre, ¿sabes por qué? No, no Yo tampoco De repente porque parece un palazo Sí, pero... Un palazo gruesazo Sí Realmente grueso Sí, un poquito Y recto Exacto O sea, ¿se puede decir que a ti te gustan los palazos? Sí, podría decirse, ¿no? En teoría sí Un poquito ¿Es enamorado? Sí Ah, bien ¿Cuánto tiempo? Diego Ella nos ha comentado que a ella le encantan los palazos Ah, sí ¿Confirma? Sí, sí Ah, bien, bien, bien Interesante relación Sí, sí Escúchame, Diego Te voy a dar la oportunidad de que juguemos por un vale descuento en Nancam ¿Un carro? Sí, sí Justo traje el mío Perfecto Esto te da 15% de descuento La siguiente es que quieras de repente cambiar tus llantas Ah, brazo, estoy bien Ya, chévere Lo único que tienes que hacer es decirme Evitar decir sí o no durante un minuto Ok Ya, perfecto Empezamos 3, 2, 1 ¿Alguna vez le has sido infiel? Nunca, nunca Ay, puta Lo vi sudara Hermano Ahí la duda mata Dale, dale Hay que tener cuidado ahí Definitivamente ¿Tú siempre vienes a este tipo de eventos? Siempre, siempre ¿Y te gusta meter tu chelita? Cada vez que puedo Cada vez que puedo ¿Normalmente cuántas chelas a la semana? Una, cuatro, cinco ¿Y te has excedido alguna vez? Jamás, jamás ¿Cuando tomas manejas? Ay, Ope ya Fueme a media hora ahí, Pe Caramba, estoy caramba No, Ope ¿Cómo va a ser, hermano? Está difícil, está difícil No, escúchame ¿Tú qué opinas? ¿Perdiste o ganaste? Gané Uy, un GTR ¿Te gusta esa caña? Sí, sí, sí Ahora sí perdió, Pe Ahora sí No, 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 no Escúchame, juguemos, Pe Te regalo un vale descuento 15% Ya, ok Ya, mira Un minuto Lo único que tienes que evitar es decir Es sí o no Nada más ¿Ya? Ya Va, 3, 2, 1 ¿Con quién ha venido? Con mi amiga ¿Solo son amigos? Tal vez Ya, tal vez son amigos o es tu enamorada Algo por ahí Ya, escúchame Ahora que vas a recibir tu latita ¿Te la vas a mezclar con traguito o todo bien? Puede ser ¿Has chupado, has chupado? Sí Hola, ¿cómo van? Muchachos COVID-19 Alerta 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 máxima Ay, el Omicron ya murió Esa gente que chupa Salud, salud Manda salud Salud, saludo Al COVID-19 Al COVID-19 Al COVID-19 Al COVID-19 Para lo micro No pasa nada No pasa nada Buena, buena maestro Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo van? Hola, ¿todo? ¿Todo bien? ¿Cómo te llamas? Carlos, Carlos ¿Carlitos? Sí, Carlos Carlitos, escúchame ¿Quieres jugar por un vale descuento de Nankam? Ya, puede ser Ya, ya, ya Mira, lo único que tenemos que hacer es conversar Y tú tienes que evitar decir sí o no durante un minuto Ok Escúchame, ¿tu flaca piensa que eres chupi? No sé ¿La has preguntado alguna vez? Tal vez ¿Ya perdí? ¿Por qué? Dijo, no sé, pez No sé, pero dijiste sí o no Pero, no sé, pez Ah, todo Claro, pero Pero, ¿de verdad ella piensa que eres chupi? No sé, me pregúntale A ver, a ver, ¿cuál? ¿Ella? Ahí, 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 ahí Escúchame, Carlitos nos ha pedido que te preguntemos Si te casarías con él a pesar de que es chupi Sí, normal ¿Sí? ¿No importa que sea chupi? No, normal Ay, o sea, puta, mujer superada Sí, sí Mándale un mensaje a toda la gente A las mujeres que dejan a sus parejas porque son chupis Pucha, el tamaño no lo es todo Siempre es adelante de los sentimientos Exactamente, perfecto Genial, muchas gracias Gracias Suerte con Carlitos Gracias Hola, ¿cómo estás? Bien ¿Cómo te llamas? Fátima ¿Fátima? Sí, Fátima Oye, Fátima, ven más acá Ya, nos hemos movido de lugar Porque allá sona demasiado fuerte la música ¿Cómo se llama tu amiga que tiene un pantalón acampanado? No, chica alta Fernanda Fernanda Nos ha comentado que le encanta el palazo ¿Le encanta el palazo? Sí A su madre Nos ha dicho eso ¿Tú podrías dar fe? Sí, le encanta el palazo ¿A ti también? También, también, también ¿Y qué tipo de palazo te gusta? Largazos, así amplios ¿Anchos? Claro, claro Que te sientas, que te sientas a gusto, cómoda Claro, tengo que estar cómoda Perfecto Oye, y tú le recomendarías a las chicas que normalmente ellas se interesen en palazos o en palitos En palazos Si no, no pasa nada Si no, no pasa No, no fluye, no fluye No va No va, no va ¿Alguna vez te ha tocado un palito? No Siempre palazos Siempre palazos O sea, bien servidas Bien servidas Excelente, perfecto Mira, vamos a jugar acá por un vale de 15% de descuento Ya Un minuto Si tú no dices ni sí ni no, te llevas el vale Ya En tres segundos, empezamos 3, 2, 1, va ¿Cómo es eso de que tú eres una chica de palazos? Quizás ¿Quizás qué? Quizás sea así ¿Dónde estudias? Eh, la usil ¿Y cómo te va? Muy bien ¿Sí? ¿Tus papás están orgullosos? Claro ¿Sí? ¿Qué te dicen? Que sí, lo máximo Que están orgullosos Claro ¿Tu ex? ¿Por qué tiene sexo? Penosamente ¿Y cómo te iba con él? Pésimo ¿Por qué? ¿Te adornó? No, no pasa nada ¿Le mandaría su mensaje? Sí, no pasa nada No, no pasa nada ¡No! Chicos, ¿qué tal? Vamos a jugar Este es un vale de 15% de descuento Lo único que tienen que hacer es estar conmigo Y conversar durante un minuto Si en este minuto ustedes no dicen ni sí ni no Yo los premio ¿Ok? 3, 2, 1, va Él es tu primo Puede ser ¿Hace cuánto? Uf ¿De toda la vida? ¿O sea, tu mamá y su mamá? ¿O su papá y tu papá? ¿O tu papá y su mamá? Mi papá y su papá ¿Su papá y su papá? Mi papá y su papá ¿O sea, sus papás? En efecto En efecto, bien Me imagino Me imagino que ese debe ser un dúo dinámico de chelas y sonrisas Uy, increíble Toda la vida Ni te imaginas Cajón Ni te imaginas Chelas Uf Torta Parrillada Parrillada Playa De todo Arena Sol Mar Escúchame Todo lo que has dicho ¿Tienes enamorado? ¿Sí? Sí ¿Sí tienes? Puede ser Mándale saludos Puede ser Saludos 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 a Francesco Algunas las infiel ¿Ah? ¡Ah! ¡Uy! ¡Franchesco! Saludos hermanos Saludos ¡Me me 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 me! Escúchame Ha ganado Ha ganado Ha ganado Bien Vamos a darte acá Tu vale Vamos ahora con tu primo Voy a guardar esto por aquí Vamos a jugar en 3, 2, 1 Va hermano Escúchame ¿Me decías que medías cuánto? 1 a 60 y algo Ya perdíseme ¿Por qué? Dijiste sí Nada que ver Sí, ahorita acabo de decir Nada que ver Sí, sí has dicho Negativo ¿Seguro? Segurísimo Ya, sigamos jugando entonces ¿Dónde estudias? Estoy en la U ¿Estás en la U? ¿La universidad? Ajá Ya he dicho Ahora sí perdiste Ahora sí perdiste No importa hermano Me has caído bien ¿Cómo te llamas? Naoki ¿Naoki? Ajá ¿Yagasaki? Kowashigawa ¿Kowashigawa? Ajá Si ni no te digas tu descuento Ok ¿Ya? Cere Va 3, 2, 1 Hermano ¿Has venido con tu enamorado? ¿Te parece? Sí O sea Los veo Bonitos juntos Bonita para Estoy casado ¿Ah? Estoy casado ¿Con él? Sí ¿Te parece que estaría casado con él? Yo creo que sí Yo le daría Prometedor, ¿no? Sí, sí Por ahí Ojo que ya dijiste no Pero podemos seguir hablando Si lo dije Sí, sí ¡Aaah! De nuevo no y sí Pero igual Gracias hermano Te agarré frío Te agarré frío Hermano Juega conmigo Durante un minuto Tú tienes que evitar decir Sí o no Ok ¿Ya? Y te vas a llevar este vale Descuento de 15% para Nanka Ya ¿Ya? Excelente Va 3, 2, 1 Va Hermano ¿Cómo te llamas? Farid Me has dicho que tu nombre es árabe Claro ¿Ese nombre te lo puso aquí en tu mamá o tu papá? Mi mamá ¿Y cuando te lo puso tú estuviste feliz? ¿O alguna vez has pensado en cambiártelo? Feliz ¿Feliz? ¿Tú siempre estás feliz? Claro ¿Normalmente qué haces para estar más feliz? Escucho música ¿Qué tipo de emociones? Reggaetón Salsa Salsa Tecno Cumbia Cumbia Merengue De todo ¿Pero qué no te gusta? Pues no, todo me gusta Como te he comentado, vamos a jugar por este vale De 15% de descuento Gracias a Nanka Lo único que tienes que hacer es durar un minuto conversando conmigo sin decir ni sí ni no Ni sí ni no Ni sí ni no Ni no ni si Ya perfecto 3, 2, 1 Va, hermano ¿Cómo te llamo? Richard Richard ¿Ese ha sido tu nombre de siempre? Puede ser ¿Sí? ¿Antes te llamabas de otra manera? Nunca ¿Nunca? Nunca ¿Siempre te has llamado Richard? Claro ¿Y cómo te has apellidado? Valentín ¿Valentín? Valentín ¿Como San Valentín? Obviamente ¿Esa fecha tú la celebras como si fuese tu día? Casi siempre ¿Y tienes flaca o no? Actualmente podría decirse Podría decirse, obviamente ¿Y ella cuánto más o menos vas con ella? Aproximadamente dos años ¿Dos años? Dos años ¿Y fiel o no? ¿Y fiel? De ley ¿Y ella? Obviamente ¿Sí? ¿Siempre? Obviamente Sin dudarlo ¿Nunca te dolió la cabeza? Pocas veces O sea, sí, sí te dolió Raramente ¿La adornada te ha dolió? Raramente, raramente Raramente, pero sí, sí ha habido Posiblemente Posiblemente sí Bien, mándale un saludo pues a la adornadora Para mi nombrada Isabela Que te quiero mucho y vas a ver dónde, en YouTube, ¿no? En YouTube Que te quiero mucho y... Y dile que perdiste ¿Y he perdido? Perdiste a ella y el vale ¿Ya dije? ¿Ya dije sí? ¿No había acabado el minuto? No, todavía faltaba Faltaba lo último Ah, es la misma Sí, no importa Igual te voy a dar el vale No, es que yo bien Que sea en Apoli nada más Ve, ve, ve Eso me gusta Me gusta ese tipo de iniciativas Ve, por eso te doy el vale Mira, ahí está No te olvides de seguir a Nankam en Instagram Basta lo sigo Ya, y a Apoli también Se le iban a seguir a Apolia Y a Nankam Y a Nankam Claro Y a su flaca De mi flaca Es mi hermano Es un descuentito Cuéntame Para llantas Se nota que tú tienes plata y carros No, no tengo No mientas ¿Qué caña tienes? ¿Qué has traído? Un Subaru Un Subaru Tuneado, recontra De rally Así como tus piernas No, va a gustar Ricas piernas Hermano, un minuto Simplemente conversamos Y tú tienes que evitar decir sí o no Si lo logras Si lo logras conmigo Conversar un minuto Sin decir sí o no Te llevas tu vale de descuento En llanditas Ya Ya, perfecto Tres, dos, uno Va Escúchame ¿Alguna vez has sido en fila tu flaca? Claro ¿Cuántas veces? Tres ¿Hace poco? Puede ser ¿Más o menos cuánto? Tres meses ¿Y no te duele? A veces Ay, así le duele Capaz ¿Nunca te ha pasado por la mente Que tú eres una mujer con sentimiento? Tal vez ¿Tal vez qué? Tal vez ¿Tal vez tienes sentimiento? Creo que sí ¿Qué preferido? Ya, pero igual, igual Ya, pero igual Ya, pero igual Y viene la pregunta Si te dan a escoger entre tu flaca ¿Y tu carro? ¿A quién eliges? A los dos No, no, tienes que elegir uno Al carro, mi hermano ¡Bien! Ella lo sabe, mira Ella lo sabe Y lo sabe, mira ¿Tú lo sabes? El carro Eso 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 Aparte 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 de que el hombre acá Es un terrible galanazo Siempre su carro por delante Siempre Yo también lo pondría primero en el carro por delante ¿Al carro de él? Ajá Ah, bien Mi hermano Vale ahora esa mujer No me la dejes No, hermano A mí me caso Sí, hermano Ya, perfecto Oye, gracias Che, nos vemos Chao ¿Cómo es? ¿Cómo es qué? El juego Ah, ya, ok El juego se trata de que durante un minuto tú no digas ni sí ni no Ya, perfecto Si ganas, te regalo un vale de descuento de 15% para Nankan ¿Tú sabes qué es Nankan, no? Claro ¿Qué es? Es una marca de llantas Bien, bien Excelente Es un tipo bien sabio Sí, me encantan los carros Ah, excelente Ya, perfecto Entonces, ¿te parece si jugamos? Ya Vamos a poner el tiempo en 3, 2, 1 Escúchame Tú me dijiste que te gustan los carros Exacto ¿Tú manejas auto? Obvio ¿Me podrías hacer una carrera? Puede ser, puede ser ¿Cuánto cobra más o menos? No, todavía no ¿Tarifa? Todavía no ha sido experimentado Tengo que ganar experiencia Si tuvieras que tener una tarifa, ¿en cuánto estaría? Pucha, en realidad no sea Uber Ya dijiste, no sé ¡Pegala, cagá! ¡La cagaste! Sencillita Sencillita ¿Quieres jugar? Ya, ¿qué es eso? Esto es un vale De 15% de descuento para Nankan Si tú ganas, te lo regalo Lo único que tienes que hacer es jugar conmigo por un minuto Y no decir ni sí ni no Está fácil, a ver Está fácil, sencillo, ¿no? Obviamente Ya, vamos 3, 2, 1, va ¿Quieres este vale? Puede ser ¿Qué estarías dispuesto a hacer para este vale? De todo ¿Cómo así? Lo que sea necesario O sea, si te digo una chupadita No me niego ¡Ah, carajo! ¡Ya la cagaste! Y encima me la tienes que chupar Puta, duro ¿Pasa empezar ahorita o...? ¿Qué pasa? ¿Ahorita empezamos acá en cámaras o...? No, 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 privado No, mentira No, yo entiendo esa hueá Vamos, vamos, vamos Oye, escúchame Justo nosotras queríamos preguntarle ¿Cuáles son los requisitos que debe tener un chico para salir con ustedes? Ah, ya, bueno ¿Para plata? ¿Para salir conmigo? No, dinero no Pero inteligencia sí Pero... Carro Ya tengo mi chico ¿Eh? No, pero igual, ¿cuáles son los requisitos? Igual, inteligencia Carro Movilidad propia Porque eso indica independencia Ah, departamento Sí, claro Tiene que vivir en algún lado, ¿no? Ah, excelente Bien ¿Y los requisitos contigo? Ah, igual Tiene que ser inteligente Alto Tiene que ser más alto que yo, sí Como yo, más o menos Fundamental, fundamental ¿Como yo o más alto? Más alto Ah, ya, ya Tiene que ser así todavía Ah, ok, ok ¿Musculoso? Tatuado Tatuado Así chévere ¿Musculoso? Más o menos Más o menos, no me importa mucho Y digamos ya entrando un poco dotado, podría ser No No ¿Qué? Bueno, más o menos, pues, más o menos Tiene que haber ahí, ¿no? Su buena conexión Sí Sí, totalmente Y sobre todo tener su carro con llantas Nancam Obviamente Claro que sí Es básico para ti también Ya lo saben Excelente, gracias chicas Ah, gracias por los Por ahí va Excelente, gracias chicas Mis queridos amigos Espero que hayan disfrutado este episodio Auspiciado por el poderosísimo Nancam Ellos estuvieron con nosotros Y hemos regalado vales a todos Solamente tienes que jugar al sí o al no No te olvides Que tienes que seguirnos Compartir nuestros videos Y sobre todo Comentar en nuestro canal Y decirnos ¿Qué quieres ver? Bien No te olvides también que Acá en la pantallita Te estarán saliendo todos los videos Que recomendamos para ti Para que te vaciles Y sobre todo La pases bien Será hasta la siguiente Con Poli Roni Chao ¿Cómo te llamas? Fiorella ¿Y tú? Fiorella Yo soy Paulo ¿Paulo? ¿Cómo estás? ¿Qué falta eres? Sí, bueno No eres tú, soy yo ¿No? Ah No eres tú, soy yo Sí Realmente Pero en general Si eres bastante alta Sí Pero hay peruanas altas Sí, definitivamente Ellas ya juegan en la NBA No eres tú, soy yo Ha, ha, ha.